¡Ey! Mentiras, mentiras, jugaste con mi vida Mentiras, mentiras, tu amor no vale nada ¿Qué quieres que te diga? Es algo de mi vida y de mi corazón ¿Qué quieres que te diga? Es algo de mi vida y de mi corazón Dijiste que eras mía Mentiras, mentiras, deseas que me amabas Mentiras, mentiras, jugaste con mi vida Mentiras, mentiras, tu amor no vale nada ¿Qué quieres que te diga? Es algo de mi vida y de mi corazón ¿Qué quieres que te diga? Es algo de mi vida y de mi corazón Para ti Amala, amala, amala y volve Me ilusionaste, me enamoraste Y te burlaste con tus mentiras Tú me alejaste, tú me cambiaste Tú traicionaste a mi corazón Dijiste que eras mía Mentiras, mentiras, mentiras A veces que me amabas Mentiras, mentiras, jugaste con mi vida Mentiras, mentiras, tu amor no vale nada ¿Qué quieres que te diga? Es algo de mi vida y de mi corazón ¿Qué quieres que te diga? Es algo de mi vida y de mi corazón